Y ahora sí caballeros, pues arrancamos con el siguiente video aquí en Guadalupe Victoria Durango, oiga, este primero de enero, iniciando el año, y aquí le presentamos al señor Manuel Serrano Reyes y a la raza que nos está acompañando, oiga. Aquí les presento a uno de los seguidores al gerente del patrón. Ahí está, señores, ¿su nombre, caballero? Hola, sí, yo, saludos. Y nos acompaña, ¿de qué parte nos acompaña? De aquí de Milano Zapata. Y es de Milano Zapata, oiga, pues es para toda la gente de la región de Los Llanos, gracias por acompañarnos hoy. Hoy, homenaje al señor Manuel Serrano en esta bonita coleadera aquí en Guadalupe Victoria Durango, primero de enero del 2019, como le repito, arrancando con el pie derecho, mire, charros de todas partes de la región. La verdad que, pues sorprendido, oiga, les saludamos por parte de su amigo Oscar Morales González, el caminante de Los Llanos, y Luis Moya Durango, su historia, costumbres y tradiciones. ¿Qué le parece, mi raza, eh? ¿Qué tal, pelado? ¿Cómo andamos? Ahí para la raza de Zarco, oiga, ojo de Zarco, mire nada más. Por todas partes, vienen a la gente, desde Miguel Ausa Zacatecas, de Guadalupe Victoria Durango, de Ignacio Ramírez, de Milano Zapata, Allende, por todas partes, mire, qué chulado, oiga. Ahí le va, mire, ahí le va, pélate, pelado, agárrate, que no te pele. Miren nada más qué chulada de animales aquí, mire. Y estos viejos que no paran de jalar, echándole ganas, contentos, animándolos, animándolos, los buenos ambientes. Hijo de la canción, ¿qué ando haciendo aquí, mire? Ay, tú me vas a tumbar, vámonos, agárrate, pelado. Espérate, espérate, le pégate, 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 agárrate, agárrate, agárrate. Aproximale, ahí le cámara, a ver, a ver, a ver, si le... Casi, casi, la tumbada, no, si la asentó, si la asentó. Ahí está, mire, para la raza de Guadalupe Rodríguez, mire. Charros de todas partes, eh. Charros no de profesión, sino de nación, chinga, aunque nacimos arriba casi del caballo. ¿Qué le parece, amigo, como les repito, iniciando con el pie derecho este 2019, aquí en Guadalupe, Victoria, Urango? En América, región de los Llanos, oiga. La verdad que, pues, bien agradecido con Dios, ¿no? Porque notando la oportunidad, mire, hoy es un homenaje al señor Manuel Serrano, es el padre de este caballero que está aquí, mire. ¿Eh? Y es año con año, señor Manuel Serrano. Mira nada más las personas que se ven por acá, oye. ¡Vámonos, vámonos! ¡Suéltesela, pelado! ¡Suéltesela! ¡Ay, cuidado, jinete! Mira nada más, qué hábil salió ese jinete. Y le aseguro que lo va a tumbar, mire. La bajó, la bajó, la bajó el pelado. ¿Qué le pareció, oiga? La pindura de jinetes que hay por acá, en la región de los Llanos, mire. Ahí va el otro con un sombrero charro aplomerado, mire. No, hombre, si la verdad que como en mi tierra no hay dos. Mira nada más, ese becerro la arrastró por este lado. Se la lleva a este otro lado, viene por acá bajándose. La verdad que es la primera vez que yo estoy en una coladera, no sé ni qué es lo que se dice. Pero bueno, yo lo que digo, digo, lo que veo, veo. Ahí viene la changuita, mire. Anda vestido de caperucita roja. Una chulada, la verdad que se siente uno... Hasta me siento como Antonio Aguilar, oiga, me siento como Antonio Aguilar. Sí, como esos charros, charros. Es el único que trae uno, velote, todos traen aquí esos sombreros, gorros charros y preparados. Aventándose a lo mejor, a lo mejor. Mira nada más, ¿qué le parece, oiga? Pues yo de la locución a la charrería, ¿qué le parece, pelado? Y contento de montón por la invitación. Y aparte, pues, a mandarle un agradecimiento a este señor porque nos invitó. Gracias por invitarnos. Venimos, yo y Rafa, Álvarez, ahorita viene por acá Rafa. Venimos con todo, oiga, gracias por invitarnos. Y a nombre de toda la raza, gracias, gracias por invitarnos. Al contrario, por transmitir a esto que es del pueblo, es un evento que año con año se hace... Y mire una cosa, qué chulada, mire cuánta gente, bendito sea Dios, a pesar, ¿cómo es usted? A pesar del tiempo. Eso, así que eso da mucho de qué hablar, da mucho de qué hablar de la persona que no que fue, que sigue siendo don Manuel Serrano para nosotros, que sigue siendo, oiga, ¿eh? Le damos las gracias a todo el mundo que tiene la confianza, que nos debemos a ellos, que nos esforzamos, que el ganado lo estamos quedando corto porque estamos metiendo cosas de 150 cabezas de ganado para colar, y estoy viendo yo que ya no conversamos. Miren nada más. ¿Y eso qué quiere decir, oiga? Pues que hay movimiento, hombre, que hay felicidad, que hay armonía, que hay humildad. Bendito sea Dios, señor. Así que vamos a continuar con esto. Aquí le presenté al señor Manuel Serrano Reyes, hijo del señor Manuel Serrano. Bueno, pues que ya en paz descanse, que esto fue una fiesta, hombre, que hay aquí en Guadalupe y todo de Durango, originario de la columna Castro, oiga. Y ahorita le vamos a apretar el correozo por él, así que ahí estamos, ¿eh? Vamos a continuar con esto. Ahí está el charro que trae ganas. Vámonos, agárrate, pelado. Vamos, aviéntatele, aviéntatele, pelado. No te le falles, no te le sueltes, se le arrendó la becerra. Se le arrendó la becerra. ¿Para dónde va, chiquita? Sácasela, sácasela. Ahí viene, vámonos, suéltosela, pelado. Y la bajó bonito el jinete ese, oiga, ¿eh? ¡Adelante, caminante!